Estamos ahí cerrados del buen café Pero por el cuarto de los celulares Brotábamos en todo Con las cosas a la grita como No quiero ver a la hora De tener en mis brazos y por el que decir ¡Te amo! Desde el primer momento en que te di De hacer que podré buscar Ya que no hay nada así ¡Te amo! Desde el primer momento en que te di Que el mío de los celulares No hay nada así ¡Atención a los celulares! ¡Te amo! 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 ¡Qué te amo! ¡Te amo! ¡E Legal! ¡E customization! ¡Gracias!